Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿cuánto no tomar agua de jamaica? Si bien se mencionó que uno de los beneficios del agua de jamaica es la baja de la presión arterial. No se recomienda su consumo en personas que sufren hipertensión pues puede provocar mareo, desmayos e incluso daños al corazón y al cerebro. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.